Se empieza a sentir el frío, es tiempo de Navidad Ya se anuncia el año nuevo y otro diciembre se va Se encienden las lucecitas deseando prosperidad Y yo esperando que vuelvas sabiendo que no vendrás Entre campanas y tiempos de paz alegra la noche buena Y el arbolito me quiere decir que le hace falta una esfera Qué triste es llegar a Navidad sin un regalo que dar Sin poder celebrar Qué triste es mi triste Navidad Sintiendo la soledad Y otra vez por ti llorar Entre campanas y tiempos de paz alegra la noche buena Y el arbolito me quiere decir que le hace falta una esfera Qué triste es llegar a Navidad sin un regalo que dar Sin poder celebrar Sin poder celebrar Qué triste es mi triste Navidad Sintiendo la soledad Sintiendo la soledad Y otra vez por ti llorar Y otra vez por ti llorar Y otra vez por ti llorar Sintiendo la soledad Quédcé con exclusion Y otra vez por ti llorar Gracias.